hola estamos aquí con el amigo Adonai de la empresa GECA Hormigo y queremos un poco saber la experiencia de nuestro producto UNIRESIM, pues es uno de los clientes que más consume este producto en concreto. ¿Qué te parece del producto? ¿Qué marca de diferencia con respecto a otra clase de marca? si nosotros por ejemplo hemos ya la comparativa ya con unas 3 o 4 marcas diferentes y nos hemos quedado precisamente con el UNIRESIM por lo que es por la economía que hemos conseguido con este producto a la hora de tirar el producto un producto que a la hora de aplicación cunde mucho más cubre mucho más a la hora de pasar el rodillo y demás y en durabilidad la durabilidad que tiene el producto es espectacular la durabilidad tiene una merma los dos o tres días suele perder adherencia en este caso con el UNIRESIM no hemos hecho pruebas a lo largo de dejarlo pasar unos siete meses y llegar y el producto está perfectamente perfecto para trabajar en finales y eso es una cosa que no hemos conseguido en un tipo de producto ¿qué tiempo tienes que dejarlo una vez aplicado? ¿qué tiempo para después aplicar? eso es una de las cosas que nos ha ayudado así con el producto por eso mismo porque a diferencia de los que tienen una esfera de por ejemplo los tipos de arena y demás que tiene una esfera de unas 24 horas o demás este concretamente le damos nosotros una media hora muy poco una media hora de una media hora ya para adelante y a la media hora podemos empezar a trabajar la adherencia es espectacular no tenemos fallo de hecho llevamos ya casi 30.000 metros y no nos tiene ningún fallo le comentabas que también que no quería otra marca al motivo no no por lo mismo porque es un producto que nos ha salido bastante rentable por el la capacidad que tiene de expandirse a la hora de aplicación y la durabilidad que tiene directamente yo todavía de que la prueba en alguna superficie porque nosotros también nos dedicamos a temas de mármol y demás a lo que es aplicar las calles encima de mármol que tiene la superficie es más difícil de la adherencia y ahí si uno con un poquito de agua porque el producto lo hace muy bien claro el agua lo que hace es limpiarlo un poco entonces ya te deja lo que es llegar a la profundidad a la superficie espectacular no hay ningún problema con el agua pero por ejemplo a un litro de cariá 30 centímetros de agua lo que es un poquito nada más prácticamente una lápida de coagabola porque es para que para que para mucho mejor o sea tengo una copa ya tan gruesa de cuento unión que me costa la mochila y no se cae la mochila es brutal es brutal es más hasta cuando si lo tocas que hacer de la delente que es que hace se te pega la mierda a ver la demostración que acabas de hacer pegándolo bueno lo que quieres y no la pierde en ningún momento o sea no es una cosa que como pasan otros productos que pasan tres cuatro días y va a aflojar directamente es más yo diría que entre más días pase aunque ya con la media hora pues perfectamente entre más días más va ganando más adherencia pero nosotros tenemos el problema de que cuando estamos caminando nos rozamos por la pared y cuando no tenemos los monos y demás que se te caen los pelos y como se te caiga un poco en el pelo ya tienes la rapada asegurado bueno yo de hecho cuando yo voy a mi casa que tengo que tener el mono largo con las mandas largas el micrófono este tienda filtra un poquito y hasta que no tengo unas cuantas habitaciones no se queda la capa llena pues tengo que esperar tres días bañándome todos los días para poder quitar el producto pues nada pues para agradecerle la calidad de este producto y aquí tiene la espalda cincuenta mil metros que hemos aplicado ya y que no hemos tenido ni uno con los baños y